Estoy muy cansado Igual yo, este día fue uno de los más divertidos del mundo Tienes razón, fue buena idea ir al parque de diversiones que está aquí cerca Bueno chicos, mañana iremos a Sector para probar el nuevo modo de juego Mejor vayamos a nuestras casas a descansar Mañana de seguro va a hacer un día estupendo ¿Pero qué? Por suerte fue una pesadilla Mierda son las 12 y 18, el autobús pasará dentro de 5 minutos, tengo que salir ya Este es el nuevo modo de juego ¿Y qué hacemos? Pues, vamos a jugar Oye amigo, ¿me puedes prestar algunas balas? Si amigo, ahí te las paso Vayan por la derecha, ahí podrán conseguir más kills Entendido compadre ¿Y ese ruido? ¿Pero qué mierda? ¿Qué pasa cometa? Hay un zombie en este mapa, tenemos que irnos de aquí lo a... Vengan por acá Llamen a un equipo de rescate, no vamos a durar mucho tiempo en este lugar ¡Ya estoy llamando! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenemos que salir de aquí Ahí veo una escotilla Podemos entrar ahí para salir de este mapa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!